¡Suscríbete al canal! No le había llegado el correo, como estaba más lejos, pues a lo mejor no le ha llegado todavía. Y nada, vamos a explicar cómo se juega y jugamos a Junkard, ¿vale? Vamos a jugar tres ciudades, ¿no? Un poco para saber la dinámica y vamos a ver quién es el mejor en juegos de habilidad. Yo tengo que decir que yo he jugado dos veces y he ganado dos veces, entonces soy ahora mismo el... Ha dicho que es muy competitivo, ha dicho que es muy competitivo. Ahora soy malo, estoy ya medio enterándome de Koba, creo que esto no se me da muy bien. A mí tampoco, porque tengo un pulso para ganar. El arte de reciclar. Ya me lo voy a llevar yo calentito a la victoria de esta otra vez. Bueno, dentro vídeo. Bueno, pues vamos a explicar un poquito así las reglas generales, porque es muy fácil. Primero cogemos una estructura de estas, que es la base. Esto es la base de... Y lo que vamos a hacer es jugar... Esto es como el rey del reciclaje, entonces se hace como una exposición y vamos a ir por tres ciudades. En cada ciudad tienen sus propias reglas, que hay que leerlas, ¿vale? Vale. Entonces vamos a jugar la de estas tres de aquí, que había retirado, que son hometown, que es como la primera, por así decirlo. Luego una que se... Bueno, Amsterdam y Gujarat, ¿vale? Ahora os digo en qué consiste. Las reglas básicas, estos serían... Estos marcadores blancos son los seguidores, los forofos que tenemos, y estos son los seguidores multiplicados por cinco. O sea, esto te vale por cinco. Vale. Un follower, cinco followers. Exacto. Mejor. Vale. Y estas son las cartas donde vienen las piezas. Aquí hay piezas de distintos tamaños, colores y formas, y aquí van saliendo esas piezas y tienen también un número. Depende... Esos números se utilizan o no dependiendo de la ciudad, ¿vale? Vale. Las reglas básicas son muy simples. Las reglas básicas son... Sobre nuestra superficie, si tenemos que construir algo y tenemos que coger una pieza, sea la que sea, yo coloco la pieza, puedo tocar con la otra mano si quiero la superficie, la puedo sujetar, y esta, pues la pongo aquí, ¿no? Si tuviera que poner una nueva pieza, no puedo tocar nunca otras piezas ya puestas. Podría agarrar la base si quiero. Y con la nueva pieza, que es la pieza activa, incluso podría moverla, mover la pieza anterior para colocarla, para hacer hueco, lo que sea. Pero nunca puedo colocar las que se me... O sea, nunca puedo tocar otras piezas ya utilizadas, ¿vale? Tampoco puedo tirar a posta una pieza que ya esté puesta porque me viene mal. O sea, digo, bueno, algo así, y vale. Una caída, ya me pongo la penalización, pero así luego yo ya puedo poner mejor porque está... Imaginar la bolita, ¿no? La bolita chunga. La bolita jodidísima. Y esas son las reglas básicas. Y sobre esto, pues lo que nos diga la ciudad y ya está. Vale. ¿Vale? Estas son las típicas cosas que yo haría de que si... A ver si te penalizan, pero está permitido, quitaría la ficha para conseguirlo, ¿verdad? Para que no nos lo pueda permitir. Bueno, pues vamos a jugar la primera, que es hometown, hometown y esta ciudad lo que tiene es lo siguiente. Se van a repartir cuatro cartas de estas de Juncar, ¿vale? De esas cuatro, lo que vamos a hacer, se juega por turnos. Entonces, lo que vamos a hacer es, si por ejemplo fuera mi turno, yo de las cuatro le paso en el sentido horario dos a Pedro y Pedro me devuelve una. Lógicamente la peor, ¿vale? Las bolas van a volar, ¿no? Y yo recupero las cuatro cartas, levanto una y la juego en mi superficie. Y luego le tocaría a Pedro. Y haría lo mismo, con sus cuatro cartas te pasa a ti dos y tú eliges una que él tiene que poner en su estructura. Esta es así de simple, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es conseguir el máximo número de seguidores, que son estos de aquí, ¿vale? Y luego tienes, ¿cuándo se acaba la exposición? Cuando un jugador acumule cinco o más piezas caídas, porque aquí vamos a empezar a construir, cuando a uno se le caigan ya cinco piezas o más, ahí se acaba. Y entonces se miren los seguidores, ¿vale? Sí, que es los puntos al final que te dicen. Hay un bonus por la estructura más alta, también. Siempre, en todas las ciudades. No, no, en esta ciudad. Hay un bonus por la estructura más alta y ya está. A ver, y hay otro bonus por colocar figuras del mismo color pegadas a otras del mismo color. Es decir, yo no le voy a mandar a Pedro, si yo estoy viendo que ha puesto una estructura con una gris, no le voy a mandar yo además otra gris para darle un bonus. Entonces, pues, eso también hay un poco el puteo, ¿vale? Vale. Vale. ¿En los bonus se puede saber de cuánto es el bonus o lo que sea? Sí, en los bonus son, aquí, la estructura más alta, cinco seguidores. La siguiente, tres y la siguiente, uno. Vale. Lógicamente, el que hace el desencadenante de la partida, porque se le han caído ya cinco fichas, pues lo tiene chungo, ¿vale? Y el bonus de piezas juntas. Buena pregunta, lo voy mirando, pero creo que es un seguidor. Un seguidor, vale. Sí, pero bueno, lo miro ahora, ¿vale? Digo, por saber qué compensación. ¿Viene a hacer lo alto? Sí. Viene cinco, tres y uno, ¿vale? Jugamos con cuatro cartas, es una prueba de tiempo y de dos a seis jugadores. Cada ciudad te pone de cuántos jugadores a cuántos jugadores es, ¿vale? Que empiece la competición. Que empiece la fiesta. Que empiece. Vamos allá. Ven. Pues me los voy a follar vivos. Cuatro para ti. No lo creo. Cuatro para ti. Cuatro y cuatro. ¿Yo a quién le paso dos? No, a nadie de momento. Vamos a decir quién es el jugador inicial. Pues venga, el invitado. Los números aquí se vienen parados. El invitado. Vale, los números no en esta ciudad, pero en otras sí. Vale. ¿Vale? Vale, entonces yo le tengo que pasar dos en sentido horario. Bueno, lo hacemos... ¿Empiezas tú? No, en sentido horario. Sí, que le pase. Si, empiezas tú para que él vea cómo va el tema. Voy a pasar dos, venga. Voy a ser bueno. Bueno, te paso dos y me tengo que quedar yo... Bueno, toma, venga, estas dos. Me pasas estas dos. Y ahora, Mark, me tiene que pasar una de las dos, ¿no? No, pero primero es una cosa vuestra. Vale. Vosotros hacéis la historia. Tú ahora eliges una... Vale. Y me das la que... Y se la das a él. Y la otra la... La otra te... La otra se supone que la descartas. Pone aquí. Y entonces no tienes... No, no puede ser. Sí, que sí. A ver, eliges... Este debe elegir una de las dos y devolverle la otra. Claro, pero no la descartas. Vale. Vale, una te la quedas tú. Vale. Y otra se la devuelves a él. Eso es. Vale, entonces él tiene que poner esa, ¿no? Entiendo. Sí, tú tienes que poner esa. La que he cogido ahora. Sí, vale. Yo voy a coger... Pero tú puedes poner cualquiera de las tuyas. Tú tienes cuatro, Pedro. Sí, pero no tendré que poner esta. Entiendo que es la que me devuelto. Es la que me devuelto. Sí, es cierto. Claro, a ver. Sí. No tiene sentido. Vale. Pues ya está. A dicho voy a ser bueno. Yo no creo que haya sido muy bueno, ¿eh? No sé, no sé. Los descartes se van poniendo por ahí y hay que acabar el turno con otras cuatro cartas. ¿Tú cuántas tienes? Yo dos. Dos. Yo cuatro. Y tú ya tienes cuatro. Pues venga. Y ahora ya iríais vosotros dos. Ahora te pasa el trial. Te pasa dos. Vea. 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 A ver. Espera, verás. Qué cabrón, ¿eh? Vale, pues claro, me quedo este y te devuelvo esta. Vale. Vale. Tú tienes que poner la con la que te has quedado. Vale. ¿Y tú tienes que poner? Ay, yo tengo que poner la que me ha devuelto. Sí. ¡Ostras! Claro, en eso no había caído. ¡Qué marrón! Claro. Entonces ahora te ha puesto... ¡Qué marrón! Me ha puesto una complicada. Claro, es en plan de... ¿Me la juego yo o se la juega él? Vale. Bien, bien. Aquí por aquí parece que van a empezar a caer. No había caído yo en eso, tío. Tienes que gastar esta carta. La carta... Sí, la has echado. Instant karma. Venga, ahora vamos, Iván y yo. Me falta a mí ahora recuperar dos. Sí. Recuperas aquí dos del mazo. Y ahí yo te tengo que dar dos. Iván, tú has cogido también dos. Tienes que dar dos, sí. Vale. Uff. Uff. Y habiendo la sustancia del otro también sabes que le vas a pasar un poco. Ya, ya, ya. Vale, me voy a pasar dos pa' joderle. También te la juegas tú. Claro, pero claro, luego a ti te devuelve... También te la juegas. O sea, la verdad es donde quieras. Le voy a meter una de esas a ver a Iván qué tal le cuadra. ¿Y dónde está esta azul? ¿Cuál es? Esta. Esta, eso es. Esta al revés. Vale. Vale, pues yo pongo esta. Uff. 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 Ya empiezan a venir. Aquí es como te la juegas. ¿Estructura más alta o...? Es que la ves como metí más puño. Muy bien. Es que te la estás jugando ahí, ¿eh? Directamente. Bueno, hay unas reglas de si uno mueve la mesa y se les tira a otro, no sé qué, penalizas. Pero bueno, tú eras robas, tú tienes dos. No vamos a ser tan caras. Bueno, Pedro y yo. Hostia. Claro, yo ahora tengo que ver qué le doy sabiendo que la suya es azul. Un poco jugar con... Sí, deprimido pasarle ahora una azul, ¿no? Ya, pero no me queda otra. Vaya, por Dios. Vaya, por Dios. O sea, que encima tienes suerte, ¿no? Bueno, yo voy a mandar un poco una mierdecita. Bueno, mira, yo te voy a dar esta y me voy a quedar esta. Venga. Voy a jugar. Yo el donos este de aquí. Yo voy a... ¡Bueno! Yo voy a puntuar, yo voy a puntuar. Yo voy a intentarlo. Es que hemos venido a jugar. Qué cabrón es, tío. Y no se acaba hasta que se caigan cinco fichas en total. Pero se van a caer. Se van a caer. No, hombre. Y luego tú cuando le empieces a poner hasta una bola y... Claro. Veas ahora. Como ahora sí que se van a empezar a caer las bolas. Me cago en... Pues me quedo esta. Yo me jodo, pero yo sé que te... La pesa. La pesa ya empieza a tocar un poco los pies. Ya ves. Vamos a pensar. Uf. ¿Dónde va Pedro, hijo? ¿Pero qué haces, tío? Pedro va a pillar. Que yo voy a ir a por los puntos, tío. Bueno, claro. Hay que buscar la estructura más alta. Os sigo diciendo. Que es la que se lleva los cinco. ¿Se puede corregir o no se puede corregir? Si tocas la primera... Solo la de arriba, ¿vale? Sí, sí, sí. Sí, sí. Vale. Es que estoy viendo que no ha sido tan buena idea. Claro. Puedes intentar moverla de abajo. Voy a dejarlo ahí. Vale. Es que donde estaba luego para colocar cosas últimas... Y va a ser como... A vosotros... Vale. Tienes que tener cuatro cartas, ¿vale? Debo robar dos. Y ahora te paso ya... No, no, a él. A él, cierto. Perdona. ¿Cómo lo hacemos? Mmm... Un momento... No, espera, que luego me cae a mí. Una de las dos, seguro. Tú ya tienes un bonus por tener esas dos juntas. De hecho, el bonus me parece que hay que llevárselo en el momento. Espérate, a ver. Efectivamente. Tú ya tienes un bonus. Tú tienes otro bonus porque se están tocando dos verdes. ¿Vale? Bien. Son los seguidores. Y yo estoy jodido, pero no me llevo una mierda. Vale, vale. Voy a intentar darte... Uff. Venga, a lo loco. A lo loco. A ver, qué maldécita. A vos. Mira a ver lo que tiene. Claro, ahora puedes seguir por... Estoy fijando que siga por donde va, o que se la juegue y lo cambio. Mira, buena opción también, pasarle dos del mismo color. Sí, tú te conviene. A lo mejor si tienes verde, dices, bueno, pues me la voy a jugar, pero voy a por un bonus. Me quedo con una verde y barrita. He decidido no seguir por el mismo sitio. Y yo ahora es cuando empiezo a jugármela. La tienes que poner tocando, lógicamente. Sí, y otro bonus. Y otro seguidor. Un follower. Otro follower. A ver. Está creciendo, ¿no? Soy el tío con más suscriptores de... Bueno, vas para nada, ¿verdad? Iván, estás en la mierda con lo que vas a hacer, colega. Madre mía, tú. Olé, tío. No has visto la base, tío. Se me había ocurrido eso. Se va a caer, ¿eh? Ya, y la base, ¿cómo lo vas a hacer? Se va a caer. Bueno, mientras no se caiga, se puede quedar así torcido, tú. Sí, pero eso va a ir a tomar por el culo. Bueno, vale, vale. Está en equilibrio. Madre mía, tú. Coges cartas... Yo no sé si querría vivir en tu ciudad, ¿eh? Muy buen artista. Va a ir a dos pies a tomar por el culo. Pues cuando se le he pasado, ni me he dado cuenta que tenía el agujero en medio. O sea, que aquí está todo... Claro, están todas las piezas muy hiladas entre sí, ¿sabes? Puta mierda, ¿eh? Luego está aquí a jugar Tetris, ¿no? Claro, sí. Venga, Iván. A ver. Joder, tío. Dame followers, dame followers. A ver. No, esa marca, es verdad. Ah, vale. Es verdad. Es que no sé cuál darle. Venga, tío. Venga, no. Tanto AP, venga. Tanto AP, voy a perder, no te digo. El AP, bueno, no sé si sabes lo que es la AP. ¿Sabes lo que es la AP? No. El análisis-parálisis. Ah, vale. En un juego, sí. Vale, yo me quedo con esta pieza. Te ralentizo mucho en tomar una decisión. En Magic eso se usa mucho lo de frenarse solo para molestar al contringante, ¿sabes? Sí, sí, sí. ¿No hay un tiempo como en el ajedrez? Se supone que no, a no ser que llegue un momento de que tú digas a un juez que el otro está perdiendo tiempo a apuesta, porque sí que hay tiempo por rondas en total. Sí. Y entonces puedes hacer la fuerza de decir, tío, agilízate un poquito. Claro, si estoy viendo que en tu mano no tienes nada y estás tocando las narices, puedo tocar. Venga, Pedro. Venga. Un seguidor cada uno, ¿vale? Yo ya he perdido, porque acaban nuestras piezas y se está moviendo esto para caer. Pero si se cae uno, en realidad todavía no pasa nada, ¿no? Hasta cinco. Claro. Hay tiempo, hay tiempo. O hasta que se acabe el mazo. Vale, yo me voy a quedar esta. Estoy jodidísimo. Esta es muy mala, tío. Es muy canceta. ¿Veis esta? Sí. Y yo tengo el tiesto. Tiesto gris este. Ah, es que es muy mala, pero bueno. Vamos a ver. Tú todo para arriba. Sí, sí, yo para arriba. ¿Para qué, no? Puedo ponerlo más... Sí, porque luego a lo mejor se me cae esta y digo, bueno, pues... Yo me llevo otro seguidor, ¿vale? Vale, vale. Venga, ya vamos a darle así un poco de movimiento. Sí, me toca a mí, que le voy a pasar... Bueno, creo que JP necesita este tipo de piezas. A ver, a ver. Ya empezamos. Pues mira, me ha gustado por dónde iba aquí el amigo y creo que voy a intentarlo teniendo en cuenta lo que hay. Sí, al final... Yo voy a volver esta y me voy a quedar esta. Lo único que sale, le vas a dar a él un puntito. Bueno. Porque es azul. Bueno. No pasa nada. Todavía estoy a... Estamos en límites de followers. Compartir es vivir. Ala, es un poco más pequeña. Pensé que estaba en el medio. Ya empezamos. Entra, entra, sí. Una forma de... Entra, entra. De poner la estructura ahí estable. Recuperamos hasta cuatro. Yo es que la mía es súper enredo. Yo voy construyendo con cimientos. Sí, sí. ¿Robas...? ¿Robao? No, le tengo que pasar... No, tú, tú. No, él tiene cuatro. Ah, vale. Venga, tío. Vamos a jugar ya a lo grande. Qué cabrón. Pues te he dejado elegir color. Qué cabrón. De momento sigo teniendo la sensación más alta. Vale. Tío, dame un follower. Que he puesto ahí. Ahí va. Yo voy a la estabilidad, chicos. Au. Paso lento. Vale, pues entonces no lo consigues, ¿vale? El follower. No está tocando... No. Juan, tela, tío. Venga, dame, 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 tío. No me voy a fumar. A verlo, pues está ahí arriba. No, tío. Aquí. Tumbao, tumbao. Joder, tío. Qué cagado, macho. A ver. Hostias. Ay, tengo que coger... Que se me olvida. Súper complicado, ¿eh? Buah. Nada, nada. Todo fácil. El Pedro no parará, no. Seguramente. Venga, toma. Iba muy estable hasta el tema de la maceta, ¿eh? La maceta yo creo que ahí ha perdido un poquito... Sí. O sea, que otros que se van a jugar más, mejor. Yo estoy jugando, amor. La pesa por ahí y me meto un seguidor. Otro follower. Ya está en cabeza de followers. No, pero él va... Él se va a llevar... Mar, la madre que se parió. Le hago la mesa, cabrón. Le hago la mesa. Le hago la mesa. Cinco seguidores a la estructura más alta, ¿vale? Esa no dura, esa no dura. Le hago la mesa. Vale, yo me llevo otro seguidor porque está tocando con naranja. Sí que está tocando. Sí. Ahí tiene seguidor. Pues... Venga. Está con lupa, ¿eh? Pero está... El bar ahí lo he visto, que... Venga, dame. Joder, macho. Me ha miedo acercarme. Me ha pedido, por favor, mucho cuidado con la mesa. Sí, sí, sí. Por favor. Es que te voy a dar una mierdecita, pero es que me la vas a devolver. Venga, mándame la que te la devuelvo. Venga, estas dos. A ver. No. La mierda no me la, no te la mando. A ver, me quedo esta. Toma, para ti. Dame la azul, esa. Esa. Yo creo que se van mejor los de pensar, ¿eh? Estos... Sí, lo enseñan. Es que... No, no, no. ¿Estamos locos? Sí, tío. Déjale, déjale, que se le caiga. ¡Uff! ¡Uff! Dios, eh, voy, ¿eh? Vamos a mover un poquito. Ah, bueno, no, coño. Me voy aquí y me cojo un soñador. Oye, yo, 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 yo. Una estable, una estable. Oye, yo, yo. Pensé que el estamos locos pensé que iba a picar. Sí, no lo he conseguido. No, no, es que yo no lo he pensado. Y he dicho, bueno. Tendría que haber hecho el famoso no hay huevos, tío. Si hubiera puesto eso, lo hubiera puesto para arriba. Ahí va. Yo ya tenía claras. Toma. A ver, ya los dos. Ya empezamos a tocar las narijitas. Oye, pues está para ti, ¿sabes? A mí, alejame esto. Totalmente. Me voy a por la pesa. Gris, tú quieres la bolita gris. Bolitas a ti. A mí no me... Mira. Tenemos... ¡Uff! Qué rápido le he querido poner yo. Ahí. ¿No toca? Gris con gris no. No, por nada. Es que he preferido no jugarme nada. ¿Y tú? Yo gris con gris tampoco, pero es que yo voy a... Es que él quiere estructurar. Le tenemos que mandar... Le tengo que mandar una auténtica mierda para que... Para hacer un váter el puesto. Le toca a JP que le pasa a Iván ahora. Vale. A ver. Verás auténtica mierda. Voy a ganar. Tío, vamos a ser buenos el uno con el otro. ¿Sabes lo que te quiero decir? Hoy por mí, mañana por ti, vamos por detrás. ¿Sabes? Así que elige bien. Elige bien. Joder, qué cabrón. Está bien. ¿Cuál es para ti? ¿Cuál es para mí? ¿No? Ya está. Ya está. Se puede hacer team. Uno para ti, otro para mí. Todos felices. Todos hacen team con Iván, ¿eh? Te das cuenta que no soy yo solo. Team chimpito. Team chimpito. Siempre están llorando porque dicen que Iván y Iván. Vale, va, venga. A ver, están tocando. Follower, sí. Sí. Y estoy tocando con dos simultáneos. Eso me da... No da puntos extra. Oye, que tienes un mérito de hacer que toque con dos de los dos. Aquí lo único que se está viendo en esta partida es que hay gente valiente y gente que no. Eso está claro. Ahora veremos si lo da valentía. Sí, va a algún lado. O no, va a algún lado. Lo voy a cambiar. Vale, me quedo con esta. Toma, para ti. A ver, tres, tres, tres. Estamos todos en tres. Yo cuatro. Este, Mar, que va con cuatro ya. Y es... ¿Es esta la mía o es esta otra? Ahí no he cogido. A ver, ¿cuál es? Pero esta no la he visto bien. Esta es esta. Es esta, entiendo, ¿no? Sí, sí, sí. No es esta. No, es esta. Es que tiene un lado, mira. Tiene un lado cortado. No, no, no. ¿No tiene un lado cortado? Tú me vais a tirar las chicas. La del lado cortado se nota, pues tiene las chicas. Mar, ¿qué? Seguida. O sea, ¿ya se va poniendo todo el mundo en cabeza? Bueno, todavía... Conseguido. ¿Ha recuperado hasta cuatro? No, ahora voy. Es que me voy a acercar. Pedro. Ya, eh. Toma, ya no tengo que pensar en mi estrategia. Súper jodido. Vale, pues... Me voy a quedar esta. La cuestión es que todavía tiene ahí para balancear. Hay hueco. Vale, pues es que Pedro va muy bien. Es el que mejor va. Tío, ¿te das cuenta de que lo has hecho de la forma más difícil posible? Haciendo... Ya, es verdad. La verdad, yo lo he puesto con esta. He hecho el puto arno. Es que me ha faltado ponerla por aquí. Además, sin soltar la carta, ¿sabes? Sí, sí, sí. De verdad. Un follower para mí. Que voy tan... ¿Cómo es? ¿Cómo es? No, claro. Aquí el amigo va a... ¡Oh! Atención. No, lo siento. Se han cayó tres. Yo no lo he tocado, ¿eh? Una, dos, tres y cuatro. Y cuatro. Y a ver, ¿cómo va a levantar esa la gris? Ahora, vamos a ver. Estas ya las has perdido, ¿vale? ¿Quién las tira a la mesa? Nadie, nadie. Se cae. Estas se quita. Esa es fuera. A ver, ahora. Esa la tienes que quitar. La naranja. Entonces, quítala intentando que la gris no se caiga. Porque si no se acaba el suelo. Si la puedes levantar... Levántala a la vez que tal. Pero va a estar... Ya está, se ha acabado. Bueno, a ver. Sí, la puedes tocar con dos manos. Esa es la pieza activa ahora, ¿vale? Venga, tío. Confiamos en ti que si no ya nos han ganado. Sí, Pedro. Y yo creo que estoy por arriba... Y va a ganar él por la altura. Porque le suma cinco. Venga, venga, venga. Tiene que ver un pulso y mancha, ¿vale? ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Vale, pues estamos a falta de una que se te caiga, ¿vale? Vale, pero ahora es que se le caiga acá. No, pone al mismo jugador. Cuando un jugador, uno acumule cinco o más piezas. Ah, vale, vale. Bueno, esto va a empezar a caer. Me tienes que pasar a mí, si no me equivoco. Y todas las naranjas, ¿eh? Así da mala suerte. Esas ya no van a salir. Esas realmente son tus fallos. No puedes poner aquí al lado, ¿vale? No las mezclas, es que esas cartas ya han salido. Yo te voy a pasar a estar dos. Aquí me he parido, tío. Vale. Vale, quiero que te la juegues por tus seguidores. Eh, me la juego por mis seguidores, tío. Vamos allá. Ahí ha habido un poco de... Dame aquella. De mala idea, ¿eh? Dame aquella. Esa. Que estaba estable y de repente se ha caído. Quiero mi suscriptor. Se ha quedado poco estable. Uff. Espera, espera, espera. Voy a ello, ¿eh? Voy a ello. Uff. Espérate. Se te va a ir la pesita. A ver, a ver si lo toca. Sí. Lo toco. Ahí, ahí. Uff, ahí está. Ahí está tocando. Tú, güey, cabrón. Cuidado, cabrón, hijo puta. Qué joder. Hijo puta. No llego. Qué joder. Esto puede desequilibrar. Yo ahí he visto maldad. Joder, puta. Cabrón, tío. Vale. Se me ha gustado ver el mundo arder. Es un mayor ya para verlo arder. Qué joder. Como ya lo he visto arder. Tío, me lo iba a jugar y no me lo voy a jugar. ¿Vamos a acabar ya? No, es que es muy pronto para acabar, tío. Sí, dale una mejor. Bueno, depende. A ver, escucha, depende de la altura que tú tengas. Claro, mala. Lo mejor te interesa ahora. Ah, bueno, que también gana el segundo de altura. Claro, el segundo de altura también está a puntos. Claro, claro. No, otra vez. Por lo que acaso. El naranjita. Vale. Estoy jodido, tío. Uy, uy, uy. Venga. Pero... ¡No! ¡Uy! Pero creo que se ha estabilizado más al quitar la pesa. Sí, sí, sí. Fenómeno en ese sentido. Pon encima de la... No, no, no. Venga, Iván, jugátela, tío. No, 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 que quiere... Iván, que te vas a llevar al segundo de altura. Por eso lo dice. Que te vas a llevar al segundo de altura. No lo escuches. Eres un mastodonte, tío, tú. ¿Qué haces? No, no. No, no. Es un plano ahí arriba. Arriba, arriba. No, y la otra, tío. No, no, no. No lo escuches. No, tío. Ahí, ahí, ahí. Siempre ha sido un valiente, tío. Siempre ha sido un valiente, Iván. Tienes que buscar altura, tío. Siempre ha sido un valiente, Iván, tío. No lo escuches, no lo escuches. No. Ahí, bien, 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 bien. Qué hijo de puta. No, tío, no, hombre, no. Siempre ha sido lo que tú has sido, Iván, tío. Y aquí tengo los gerdos. Con lo que tú has sido. Venga, Mar, pasa, pasa. Está muy alto. No, me tiene que pasar él a mí. Ah, vale. Digo, pasa que yo lo tengo esto. Está muy alto. Me está ganando en altura, ¿verdad? También. Y yo creo que te gana un poquito. Ahora mismo sí, sí. Un pelín. Y yo creo que te gana hasta igual. Voy a pedir el ojo de halcón este, ¿eh? Sí, como tenemos la realidad. Sí, sí, pero... Ya, 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 pero es que aquí no hay mucho que jugar, ya. Se ha quedado así la barra. Me voy para arriba, tío. Ya está. Hostia, hijoputa. Ahora con quien más cometí. Aquí se la ha caído. ¡Ya ha ido! Se se ha caído. Se ha caído. Se la hijoputa. Se ha caído. Ahora que me ha ganado Mar. Se nos cago. A ver al loro, ¿eh? No, no, estás más alto. Bueno, yo no hace falta medir, pero está clarísimo. Sí, primero, segundo, tercero. Entonces Pedro consigue cinco. ¿Quién puta? ¿Toma? Yo consigo tres. El siguiente es J. JP. No, habéis hecho todo eso. ¿Con uno? Sí, bueno. Creo que te lo has hecho medio solo. Y estos seguidores ya son nuestros, porque ahora vendría otra ciudad. Ah, y vamos acumulando. Sí. Claro, ahora cambia la regla de juego. Es el mejor del tres. Entonces todo esto fuera. Ya está. Esto fuera. Qué panda de cabrón. Oye, ¿no hay premio en la estructura más sólida? Mira, voy a... Más original. Voy a cambiar. Podemos canjear un poco, ¿vale? Me llevo de aquí cinco. Es que hago arte. La estructura de autor. Vale. Yo cambio para tener una fichita, ¿eh? No puedo perder ya seguidores, ¿no? Vale, eso es. Aquí no se piden seguir el besito a salvo. Yo tiene nueve. Y yo ocho. Venga. Venga, va. Venga, siguiente ciudad. Toma, barja un poco esto. Me encanta. Vale, vamos a jugar a Amsterdam. Vale, ya no me pilláis en esta. Ahora ya sé cómo va el juego. Esta me gusta mucho. Porque está en barrio rojo. No, me tienes que dejar las cartas, ¿vale? Porque ahora aquí sí que entran los números. Vale. Esto es un poco de pujas, ¿vale? Cada jugador va a sacar una carta, ¿vale? Y el número mayor, el número mayor es el que decide a quién, de todas las que mostremos, a quién le mandas cada cosa. ¡Oh! Vale, entonces, aunque yo haya jugado esta carta, a lo mejor digo, no. Pero es que ahora te la comes tú. Porque yo elijo a quién se lo doy. Vale. El número más grande. El número más grande. Hacemos uno, dos y tres. Y el que tenga el más alto. Hay dieces, quince, doce. O sea, hay números altos y luego bajitos. El número más alto creo que es el quince. Vale. Una cosa. En caso de empate, en caso de empate, a número, primero el rojo, luego el azul, luego el verde y luego el gris. Vale. ¿Vale? Se puede poner por ahí para que lo tengamos ahí en mente. Sí, sí. Depende de la memoria. A ver, las condiciones que van aquí. Cuando un jugador sea... Vale. Gana la estructura más alta. Y punto. Cuando un jugador sea eliminado, se acabó el juego y el que tenga más alta, ese puntúa. ¿Vale? La típica. Y solamente puntúa ese. Tres puntos. Los demás, nada. Vale. ¿Vale? Venga. ¿Y cuándo se elimina un jugador? Cuando se le caiga una pieza. Una. Cuando se le caiga una pieza, sí. Con una sola pieza. Sí, sí, sí. Hay que jugársela. O sea, esto es de para arriba y equilibrio. Vale, vale. Ah, no, perdón. Un jugador queda eliminado en cuanto acumule dos o más piezas caídas. Ah, vale. Dos o más, ¿vale? Vale. Bueno, pero hemos visto aquí que pueden caer rápido. Cada uno empezamos con tres. Imagínate si te haces una estructura así. Ya. Así sí que no se te cae. Y tres. Vale. Y la estructura es igual. Ah, no, claro. Ahora sacamos... Sí. Vale. Vale. Entonces, sabiendo que la máxima es 15, ¿vale? Claro, a lo mejor te la juegas mucho al principio y luego te viene el cartón. Es saber cuándo van a jugar nosotros la bola, ¿sabes? Para que no te toque la bola. Bueno, yo pongo esa. Yo esta. Dame dos segundos. Todavía no tengo la estrategia elegida. Y también tenemos que ver a por quién vamos en función de los seguidores que haya. Ya estás marionando. Ya está. Ya está. Tichipito. Tichipito. Yo muy poquito. Ay, no, no. No, no. Va ganando Pedro. Ocho y nueve. Bueno, pues ya adelantó Mata. Vale. Pues gana Pedro. Te coge todas las cartas y se las da. Has gastado un 13 pa' nada, ¿eh? Ha gastado un 13 pa' nada. Es putada, ¿eh? Es putada, ¿eh? Pues bueno, pues... Pedro siempre está igual que, cabrón. Yo me voy a ganar esta. Y esta va a ser pa' ti. Esta pa' ti. Quiero ver la mala idea, ¿eh? Al nuevo, al novato, le da la... Bueno, es altura lo que hay que buscar aquí, ¿eh? Sí, ya. Sí, pero... Y empiezo mi estructura con una... Sí, eso es verdad. Una altura con una estabilidad. ¿Qué te hace falta? Dame esta. Esta. Yo no sé si he hecho bien poniéndone en la esquina. Ahora que os digo, ¿verdad? ¿La pongo de canto, Iván? Venga, una carta más para cada uno. No hay narices. Una carta más. A ver tú. Vamos a ver. A ver, claro, ¿y tú has quemado un 13, chaval? No vuelvo a quemar un 13. Pero va, que no vamos a reír. Hostia, Nacho, qué malas son. No, 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 no. No, que no vamos a reír. Es que voy a ganar este juego, sé que soy buenísimo. Este juego es... Venga, venga. Una, dos y tres. Ocho. Un 15 con bola, elige el de la bola. Pero madre de la bola hermoso. Claro, las yazadas paguen bailarosas. Eh, eh, por favor. Eh... Vamos a hacer una cosa, mira. A este le voy a dar esta, que le va a gustar. Si, un poco... No, tío, ayúdame un poco, aunque sea... La bola no puede ser, tío. Esto es mala idea. Esto es bullying de juegos. No hay una palabra para el bullying de juegos. Lo podemos inventar aquí. ¿De qué color era? Verde, azul. Joder, está jodido. O sea, mala idea. Menos mal que me he dejado espacio para ponerla, tío. Yo voy a ir buscando la estabilidad. Pero lo malo es que como no la pongas aquí arriba, ya no tienes espacio para colocar más. Está jodido. Claro, claro, claro. Ahí está la cosa. Claro. Buscando un poco la... Este no va a ser mi juego. Ya lo sé. Esta ciudad, ¿no? Amsterdam. Tío. Sería muy gracioso esto, eh. Tío. Es que estoy teniendo mucha suerte, la verdad, eh. Yo... Yo... Por favor... Has hecho un tirador de un armario, tío. Que alguien se apiade de mí por el amor hermoso. No. Yo voy a colocar tabla. No puede ser, qué cabrón. Digo... Pero cómo puede tener siempre los números más altos. Estoy teniendo una coña brutal, eh. A ver, vamos a ver, vamos a ver aquí en... No, ya sé lo que veo, eh. Es que hay dos muy buenas para darte, eh. A ti te molen las pesas o no. Pero le vas a dar mucha altura, eh. Ya, ya, pero le molen las pesas. Toma, la estabilidad también le mola. Me cago en la... Está pa' ti, a Iván... Es que yo por la risa, ya. No, esto ahí va. A esta marca. Toma. Toma. Pero aquí... No, mira, a mí me cabe. A mí me cabe. Toma. Vámonos, está aquí. A Iván le voy a dar esta. Pilla esa. Joder, qué cabrón. ¿Cómo que aquí, cabrón? ¿Pero tú ves lo que me ha dado con lo que tengo? Y yo me quedo con esta. Encima la bola. Venga. Estamos en la bola. Esto me va a generar odio. Como... Como JP ahora pille... Como se le caiga a JP, gano automáticamente. Porque soy el que más larga la tiene. Y la estructura también. Eso la tendrá que decir tu novia, ¿no? Bueno, ya está. Lo importante en esta vida es que, man, tener una buena... Una buena polla. Vida, uy. Una buena polladura. Venga, pues, vamos allá. Otra me va a alto, el cabrón. Me ha puesto cara de poke. Buena tela, ¿no? Ostras, tío. Yo no puedo seguir jugando. Venga. Este juego... Tengo que ir a contraatacar ya. Un 14. No puede ser. No me hagas esto, tío. He usado mi 12. He usado mi 12. Madre de Dios. Pues mira, vamos a hacer una cosa. A ver, a ver, que lo voy a pensar. Porque yo estoy ganando. Te voy a meter esta. No me gusta este juego. Que es ancha. Ah, ¿lo me tendrías haber dado por tener verde con verde? No, no. Es que eso ya no es aquí. Eso ya... Eso es de otra historia. Te voy a dar esta que es ancha. A ver si la clavas. A Pedro. Hay que hablar en la base. J.P. A Pedro este. No, tío. Impulso de cirujano, ¿sabes? Venga, yo ni tan mal. Ostras, es que Iván va a subir mucho. No. Vale, te voy a dar esta para que no suba mucho. Y me quedo yo con la barra. Son dos o más. Sí. Ahí van a cerrar con la que es esa verde. No, no. ¿No atrevo? Esa. No, no, ni se te ocurra. ¿Qué pasa? Porque esto es otra. El orden. No, si se me cae a mí ganas tú. Claro, la cuestión es... Pero hay que ponerlas a la verde porque si yo me espero a que tú la pongas... Sí, sí, se supone que la ponemos a la verde. Porque tú tienes tiempo para ponerla. O sea, todos tenemos que ponerla. ¿Qué son estos agujeros negros los que busco yo en los juegos? Ahí va. Yo cuento con que se te caigan. Para meterme en mis tres que más a mil, tío. Es que eso va para abajo. ¿Y qué hago, tío? ¿Y qué hago? Intenta ponerla en la base. No le dé la partida a este cabrón. No, no. Es que además ya se me ha movido. Antes lo tenía como centrado. Sí, sí. Ahora os estoy en la puta mierda. Poder mover con tu pieza. Ya, ya, tío. Es que vais a por el nuevo. Es que eso no es cabrón. ¡Que me hayas dado todo así! Venga, venga, venga. Dios, tío. Macho, aguanta. No aguanta el cabrón. ¡Monstruo! Muy bien, bien, bien. Venga, va. Intenta jugármela, eh. Cuidado con la mesa que no se toquen. No lo dije mal. Pero voy a tener que jugar un poco porque esto ya... Joder, qué hijo de puta. Tío, es que no puedo ganar. Es que yo voy a por esta. Un O, es que tienes un 15. ¿A qué voy a tirar ya? Pues tiro una baja. Un 14, tío. ¡No, tío! Tiro una baja, tío. Cuatro. Y aquí hay un 2. Venga, a ver, a ver. Las piezas las quiero ver. Esta por aquí. ¿Dónde está esta? Esta es esta. Aquí se ve también quién tiene mala leche y quién no, ¿eh? Sí, sí. Es una banda de cabrón. Esta aquí y la pesita. Es la ceña del canal. La pesita, tú te vas muy arriba. La pesita, la pesita me la voy a quedar yo. Bueno. Fíjate. Fíjate la palma, tiene sentido. Este pa... Sí, este pa' ti. Es que Pedro las coloca muy bien, tío. Toma, te doy esta. Eres un hijo. Eres un cabrón, tío. Dame piezas complicadas, tío. Las piezas aquí luego no caben, ¿verdad? No. Vamos a ver. Esto es bueno saberlo. La pesita me la voy a quedar yo. Me la voy a jugar aquí. Mira, ya me la voy a poner aquí. Uf. Me sacas altura. Me la tengo que jugar, tío. Ejército para hacerte. Es que, tío, se me dice que si te caiga, pues no darme pichas altas, tío. Es que eres un cabrón. Venga. Es que mira qué mierda de estructura tengo, tío. Venga. Repartimos cartas. Bueno. Me viene el dicho guay de aquí. Todas las altas se han ido, ¿no? Mira. Ahora, o me la voy a sacar, ¿no? Un 8. Un 1. ¿Cuánto tienes tú? 15. ¡Uf! Toma. ¡Ostras! ¡Y gana el rojo! ¡No! 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 ¡No sé si es el segundo que más tiene, tío! ¡Tío, de puta madre! ¡Dios! ¡Y hay dos bolas en tu juego ahora, tío! ¡Quiero! ¡Ah! Pero ahora las bolas van a hacer estragos. Pues bueno, a ver, tienes el naranja, el azul, este, y la otra es... Bueno, pues tú y tú, las bolitas. Pero tío... Nos va a cortar el rollo ya de progresión, porque ya después de esto se le queda mal. No sé ni si me atrevo a ponerla encima ya, tío. Y tú y yo... Pues para ti esta. ¡No! Tío, me vas a hacer jugármela, cabrón. Es que... Que te joda. Tío, pero es que solo gana el primero, el segundo... Gano yo porque... Ya, ya, ya. Sí, sí, tienes dos niveles extra. Sí, sí. Espera que todavía balanceo algo encima. ¡No! ¡Vamos! ¡Una! ¡No, pero esta es la que estoy poniendo, es la que estoy poniendo! ¡Dos o más! No, no, pero se te ha caído. Ah, la que... Esa no pone pieza activa. Esa ya es una pérdida. No la pones, no la pones. ¡Me cago en la puta! Dios, por jugármela, tío. Es que... ¡Me cago en la puta! Y es dos o más. O sea, en el momento en que ya... Te está apoyando de ti. Dios, es que me cago en la puta, eh. Es que no me hayas piezas altas. Son unos cabrones, eh. Ahora sí que se viene. Ahora es todo, ahora. Se viene. Se viene. Dame, dame esa... ¿Vas fuerte o qué? ¿Eh? ¿Vas fuerte ahora? Yo voy a intentarlo, tío. Yo estoy a esto de jugar conservador. Venga, hay que ya ir a... ¡Doce! ¡Doce! ¡No! Tú piensa que si él gana, ya va en una posición muy aventajada. Yo, si gano, no voy tan a aventajar. Te está comiendo la oreja, tío. ¡No! ¡Es una influencia! Mira a largo plazo, tío. No, no. Mira por tu bien, pero piensa en algo. Tú te la llevas. Tichipito, dame una grande, tío. Una que tenga un poco... Me has matado, tío. Esta para ti. Con esta basura me han matado, tío. Y bueno, pues esta ya para ti, para mí. ¡Ah, mosada! Que lo voy a tener igual de complicado, en realidad. ¿Esto se balancea sobre eso? ¿Se pueden hacer pruebas? Pruebas de sonido. ¿Puedes probar el testeo? Eh, tío, es que no sé ni cómo... ¡Qué rata inmunda! Lo tienes jodido, sí. Yo no sé si hay... ¡Qué gustito! ¡Pues esta está! ¡Me cago! Tío, lo tengo muy complicado. Tú lo tienes muy complicado, sí. Eso te va a caer. ¡Uh! ¡No! ¡No! ¡Ey! Bueno, pues Marge lleva... Ha pasado. Ha pasado. Mmm, tres... Sí, ¿dónde estamos? Aquí es la de... La ha conseguido colocar el tío. ¿Cuántos son? Tres puntos. Tres puntitos. Digo, se le va a caer... Con dos de aquí, me llevo una de cinco. No daba un duro porque pudiese colocar la bala grande, hijo puta. ¡Vamos! Ya con once. Y última ciudad. Soy el mar mayor y ya tengo el pulso regulero. Estamos con los lloros. Cuando le viene bien, lo saca. Cuando no, no... Venga, dame la ciudad. Esa la amsterdam. Ámsterdam. Ya son nueve y once. No, este tiene... Vamos a ir... Nueve y once. Te voy a ir a... Ah, por margen. Ir barajando estas. La remontada se ve complicada, ¿eh? Sí. A ver, a ver qué dice la audiencia. Vale, el objetivo es la estructura más alta, ¿vale? También la estructura más alta. Sí. No me gusta. Y el fin de la exposición. Cuando un jugador acumule dos o más piezas caídas, también se acaba. Vale. Vamos a ver. Lo primero que hay que hacer aquí. Ah, vale. Esta también está muy bien. Lo primero que hay que hacer es que cada jugador elige un color completo. Sí. Vale. Vale, entonces... ¡Naranja! Yo azul. ¡Naranja! ¿Qué caso de él? Yo siempre soy el azul. O gris. Jota naranja, ¿no? Antes de que se me adelanten. Azul, azul. Eso no es azul, hijo de puta. Esto es azul. Joder, Pedro, man. Es que es un bar de turquesa. Sí, no. Cuando ves el otro verde, ya sí que es verdad que es azul. Vale, pero sí es cierto que tiene ahí su dualidad. Estas cartas, se voltean las cartas estas de Junkar. Él es como yo, que yo siempre me pillo el amarillo. Y cada mazo debe colocar en su estructura la pieza de su color. O sea, así de simple. Una vez que todos los jugadores se han colocado. ¿Cómo, cómo, cómo? Ahora se pone. La carta se va volteando y todos cogemos esa pieza y la vamos colocando. Vale. Vamos a ver la misma estructura. Bueno, la misma. Tú lo construyes como quieras. Y es la de más arriba. Vale. Cuando a uno se le caen dos piezas o más, se acaba. La primera estructura son cinco seguidores, la más alta. La segunda tres y la tercera uno. Y aunque consiga cinco ya no le coge. Es mucho, ¿eh? De verdad. Pero bueno, todavía puedo adoptar un segundo puesto o algo así. Un segundo y digno puesto. Entonces tenemos cinco seguidores. ¿El segundo cuánto se lleva? Cinco, tres y uno. Cinco, tres y uno. Aquí hay medalla de oro. Tengo que ir a por el... Venga. Oro, plata, bronce y diploma. Ya con... Vamos a ver si lleva diplomita. Y él lo importante es participar, ¿no? Y lo importante es participar. Yo ya solo puedo aspirar a la plata. Bueno, lo sacamos. Primero es el puentecito. Cada uno de su color. Venga, vamos a... Puentecito, ¿vale? Uf. Aquí la gente se la juega ya. Aquí se la juega desde el principio. Yo soy de... Yo soy de conservador. No me está llegando muy lejos esta técnica, pero bueno. Vamos para allá. Soy el más conservador de todos. ¿Os dais cuenta, no? Todos de algún modo la veis un cuidado para arriba. Y luego se te cae mucho. Es que hay que jugarse a ti. En la vida hemos venido a jugar y vivir. Mira, Pedro. Unos hacen... Como ves, salto base y otros jugamos al Junker. Y nos la jugamos al Junker. Casi que divertido. Casi igual que saltar en paracaídas. Venga, la de la mujerito. Uf. Muy mal. O sea, ahora te estoy... Para arriba, amigos. Estoy viendo lo bien que lo has hecho al ponerlo de esa forma, tío. Claro, realmente es estable. Porque, o sea, te quiero decir, como tiene una base gorda... Yo soy otra vez el que peor lo yo. Joder, tú ya la has puesto muy mal esa pieza, tío. Él ha dejado un huequito por si acaso le viene una pieza a la mano. Vale. ¿Otra bola? Sí, sí, sí. Pero la de... La que es... No, espera. No, no, no. No, es que tendría que haber quitado las de un color, ¿no? A lo mejor he puesto yo una mal. Claro. Claro, claro. Es que estamos jugando con todos los colores. Van a salir repetidas. Claro, tienes que quitar y dejar solo un color. Sí. Bueno. Bueno, venga. No, si ya no está... Vale, pues ya no está. Vale, espera. Pues rectifico un segundo porque he puesto yo la que no es. Sí, porque hay que poner la agujera del agujero. Vale. Uf, no, pues tío, mal. Tío, pero has visto mi impulso. Tiene que irme al pulso, eh. Sobre todo cuando me acerco... Espera, espera. Vamos a hacer correcciones cada una vez. Yo es que la he liado. Yo ya... Empieza ya la fiesta porque la he visto antes sin querer. Un donos. Venga. Uf. A ver, tío. Es que ya... Ya he perdido. This is bad. Me parece que aquí ya se va... Son dos o más piezas, ¿no? Eso es, empújalo... Empújalo por el otro lado ahora también. Puedes... Push, push, push. Pero por el otro, por el otro. ¿Cómo voy por el otro? En plan de igualalo, llévalo para allá. No, lo que voy a hacer es... No, déjate. Ponerlo en diagonal. Me está copiando mi técnica en la diagonal. A ver... Me voy a tener que hacer así, eh, que me estés copiando a mí. Tío, ese pulso cuando va al recto y cuando va a tocar... Tú y yo vamos en el... Bueno, vamos los tres igual. Todos en la misma... No, él no. No, yo no, yo no. Yo no me la he jugado en la primera. Tú y yo... Vamos en la misma. Tú y yo vamos igual. En la primera os habéis jugado mucho. Claro, es que aquí ya... Esto se ha jugado. A ver, yo creo que iba ya de aquí ya... Que no, que no. Que te calle la boca. Tienes que dejarlo en un lateral. Eso es. Y ahí... Y en el lado así. No, pero empujar un poquito. Se viene, se viene. Solo toca la base. No estoy tocando la obería, hijo puto. Ya, ya, que ya nos conocemos. Te conocemos ya, eh, brujo. Es que no cabe, tío. Va a ser muy rápido eso. ¡Bien! Vale, vale. Bueno, ahora para poner encima... Esta del agujerito... Me pasa de puta pena, eh. Que esta se las trae. La larga. Hostias. Mira, Mar, mira. No hay huevos. Eh, yo estoy pensando en hacer algo así. ¿Te imaginas? No, no, pero tiene el corte diagonal. Estaríamos lo que sea. Sí, no, eso sería una puta locura. Lo opción sería ponerla así. Esta se está muy puta loco, eh. Ah, sí. Nada, nada. Uf. La has balanceado bien, eh. Uf. Oye, aquí hay que darle mérito, aunque esto va a aguantar una más. Sí. El donos que ya ha salido. Esta pieza que ya ha salido. Claro, porque no la hemos quitado. El donos. El puente ha salido. Esta ha salido. Ojo. Chan, 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 chan. El palito. El palito. Hasta luego. Bueno. Hasta luego. Se viene el palito. Oh, oh, oh. Uh, mamá. Dentro. Uh, mamá. Vamos igual. Dentro, dentro. Vais vosotros dos por delante. Ahí. Sí, porque la pusiste la de abajo. Especialista en agujeros. Todavía puedo. A ver, a ver, a ver. No puedes tocar la de la segunda, eh. Increíble. Izquierda. Increíble. ¡No! ¡No! Me ha ganado mar, coño. No, no. ¿Estás iguales? Ya, pero en caso empate, cabrón. ¿Qué pasa? No sé. A ver, espérale. Lo voy a decir. Joder, tío. Es que todas las super buenas instituciones porque os estáis copiando. Yo que soy original, tío. Me indica. Es una mierda. El artista, el artista. Eh, no pone nada. Vale, entonces. Nos llevamos lo mismo a la tuya. Nos llevamos cinco cada uno. Ahí está. Llega nada más. Una para ti, otra para mí. Tú te llevarías tres. La ha liado con mover la mesa al cabo. Bueno, por lo menos no has quedado diploma, eh. A ver, no sé. Y, resultado final. No soy el último. Eso es lo que me importa. Dieciséis. El viejete del pulso en doble dieciséis. Catorce. Bueno, ¿quién decía? ¿Quién le iba a decir a Mar que la iba a meter en un agujero? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Ocho por aquí. Iván. Cuatro. Pues nada, macho. Esto ha sido la partida de Juncar con J.P.L. y Rojo. Muchas gracias por venir a jugar. A vosotros por invitarme. La próxima vez te invitaremos a juegos que nos requieran de tanto pulso. Sí, por favor. Nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego. Chau. 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 ¡Gracias!